Rosy Brasencia, para sus amigos también, feliz cumpleaños, Rosy Brasencia, Javi Verde, Tuyú Para la familia Sabogol, para Iván Liss, para sus hijos, para Stephanie, para Fabricio Para los Cachachis, Reque Pato, para Cachachis también un saludo especialísimo Para Julio Reina, a Fericueta, feliz cumpleaños también para Hugo Izquierdo, ahí estamos Feliz cumpleaños también para Agustín Para Toborano, para la Secretaria de Local, para Eddie, Robert y para Casey, felicidades Un abrazo para Gina Fiorella Urbano, Tuanaba, allí en Lima, con mucho cariño, un abrazo Gina, pásala bonito, un beso Un saludo para el Dr. Brian, a Jaltrin en Ica, feliz cumpleaños, Dr. Brian, a Jaltrin en tu papi Gracias a Jaltrin y a Armonía 10, ahí en Ica, allá vamos Este 19, estamos en Ica, los Bajines, Labroso, Campuribra, Piscotipo, Corre Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Pasaba el vuelo, era huraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, pero dígándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, alzando el vuelo, se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay, qué dolor Yo te iba hasta llorar cuando se acuerde, malo más jena, te creí buena, ahora se marcha si me dejan con mi pena Cuando te digo antes de llorar cuando te acuerdes A lo más jena, te crees y buena Ahora te parten si me vienes con mi pena Y la palma se ríe, ¿le suena? ¡Eso es! ¡Armonía bien! ¡El milagro! ¡El beneficio de la esperanza! ¡Vecina de Elisa! ¡Sí! ¡Sí! Se apareció en mi ventana La coquí con mucho amor No sabe el vuelo, era una Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al chato el balón se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Utra mamita! ¡Utra mamita buena! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura, locura, locura! No te vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marcha si me dejas con mi pena No te vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marcha si me dejas con mi pena ¡Pedá, Monta Estás blue� ¡Y te vas a llorar cuando te acuerdes! Paloma ajena Estás llorando Del sol Jennifer ¡Qué locura, locura! De una visa Si me dejas con mi pena Fue ¡Qué locura, locura! Carlos Humberto Pueblo Salazar Zeta Flores Zeta António Dos Luchito de la Cruz Para Gerson Manuel Manuela Clínicas de José Votos Aves San Salón Atención, tiene su moto, tiene el mejor repuesto Tiene moto, llantas también para tu camión, tu tractor Aquí está Pirelli en A y B Votos Aves San Salón